La primera vez que yo hablé, a través de un micrófono, fue en radio. Y les voy a contar a ustedes cómo sucedió, porque no creo que haya un caso similar en la historia de la radio. Y un día fuimos al boxeo, yo era pequeño, había un boxeador legendario que fue campeón del mundo que se llamaba Pepe Legrá. Manaba sangre de la boca, de la nariz, le había dado perfectamente, nítidamente el golpe. Entonces estaba, pues, algo grogui. Bueno, le dan agua para que se enjuague la boca y antes había una especie de recipiente donde el boxeador, una vez enjuagado, podía arrojar el agua que le sobraba. Entonces mi padre seguía narrando, justo a la derecha del bujil, y tal, porque está tocado, está tocado, este no va a poder continuar el combate y tal. Y cuando el francés era así, y en vez de tirarlo aquí, se lo tiró justamente encima de él, encima del traje blanco tremendo. Y conforme estaba narrando, decía, ¿por qué? Se mira, le mira al bujil y le dice, sosténme el micrófono. Le agarro yo el micrófono y mientras que él se estaba metiendo con el plantel y diciéndole que qué barbaridad le había hecho, dije yo, dentro de unos momentos vuelve el locutor. Gracias.